La actriz mexicana siempre comparte sus atuendos con sus fans en las redes sociales y nos encanta ver los looks que escoge para todo tipo de ocasión. Aquí te tenemos sus momentos más fashion. Blanco radiante, como un ángel lució posando frente a unas alas con un vestido blanco en el bautizo de su hija. Traje ceñido, este vestido anaranjado le queda de maravilla y mostró sus curvas divinas. Azul impactante, se vio guapísima luciendo esta propuesta de un solo hombro con sandalias toradas. ¡Qué piernas! Este mini vestido rosa la hizo lucir como una Barbie, también nos encantan sus zapatos color turquesa. Conjunto rosa, disfrutó de un paseo con este set de blusas y pantalones rosa a juego. Volante skid, impactó con este elegante diseño verde con su propia marca, Marlene Favela Fashion. Estampado florido, esta propuesta romántica azul con flores y mariposas la hizo lucir como una princesa. Estilo bohemio, Marlene se vio cómoda sin sacrificar el glamour con este vestido midi, botas de piel y un sombrero. Elegancia total. Para la presentación de la desalmada, Televisa eligió esta prenda fabulosa en color verde. Para bailar, durante su tiempo en Mira Quien Baila, Univision, Marlene siempre deslumbró con sus atuendos coquetos. Déjanos en tus comentarios, ¿cuál vestimenta te gustó más de Marlene Favela? ¡Suscríbete al canal!